Son 20 años de humanizar, de dar amor a la sociedad Son tantos sueños por alcanzar, un gran equipo que quiere ganar El 15 de enero de 2001, nació Santiago de Cali, la ONG Crecer en Familia Y desde ese día, su objetivo estuvo centrado en aportar de manera positiva Al mejoramiento de la calidad de vida de la población más afectada Por problemáticas sociales y familiares Por eso hoy, en sus 20 años, queremos agradecer a todos nuestros colaboradores Por el empeño, pasión y dedicación a tan magnífica labor Que garantiza los derechos y bienestar de la familia Durante todos estos años, la ONG Crecer en Familia Ha logrado impactar de forma positiva a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias Gracias a los diferentes programas que opera con entidades Como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Y la Alcaldía de Santiago de Cali Dentro de los programas que opera la ONG Está el enfoque de restablecimiento de derechos El cual está conformado por hogares de paso Hogares sustitutos Situación viva en calle Centros de emergencia Casa hogar Hogar sustituto tutor Modalidad de apoyo y fortalecimiento en un medio diferente a la familia Dentro de su trayectoria, la organización se ha destacado por trabajar con programas Del sistema de responsabilidad penal para adolescentes En los departamentos del Valle del Cauca y Norte de Santander Con sus centros de formación juvenil Valle del Lili, Buen Pastor, Los Patios, CIP Las Palmas, Libertad Vigilada, Transitorio El Trebo, Externado Cali Palmira y el Internado de Administración de Justicia Villapaz La ONG también ha desarrollado proyectos enfocados a la recreación y deporte Como los clubes juveniles, juegos, intercorregimientos y proyectos al mejoramiento de la calidad de vida del grupo de la tercera edad Recientemente la organización incursionó en proyectos de prevención y consumo de sustancias psicoactivas Por medio de actividades culturales y deportivas Como un paso hacia la reconstrucción AMAS-EPRE Y durante todos estos años se han ejecutado proyectos con la Secretaría de Deporte, Cultura y Gobierno Contamos con la única escuela de formación artística y musical Esencia Pura Proyecto que nació en los centros de formación juvenil Y que está integrada por adolescentes que se encuentran en el sistema de responsabilidad penal Y que busca, por medio del arte, brindar herramientas para desarrollar las habilidades y destrezas de los beneficiarios en la música Y así generar un proyecto de vida ¡Sacúrate, capitán, bien! ¡Quieres tan reto! ¡Sacúrate, duele! ¡Sacúrate, duele! ¡Veinte años unidos a fuerza por unión familiar! ¡Quieres saber integrar que los niños y niñas a la gente de la política! Pues son ellos nuestra prioridad y el futuro de la sociedad La oscuridad y que restauran la paz del hogar